¡Mejor! ¡Base de Denex! ¡Gogo! ¡Futo de Denex! ¡Gay,ay! ¡Más que me despierta, tío! ¡Ese es una palabra, ¿vale? ¡Radio! ¡Tres, dos, uno! ¡Basonería! ¡Basonería! El basón se oye en lo que yo querría Pero es una puta mierda, oye Que te folle noche y día Mi estilo es destroyer y tope real Lo tuyo está tirado por las vías Es un cuerpo al que le ha arrancado la cabeza Y la sangre ha salpicado al conductor del tranvía ¡Base de mí a tu enemigo se lo merecía! He marcado la de Mario porque grita ¡Mamma mía! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Es verdad que has venido el tren vía Pero te has metido en el sitio Con un pado en la vía Tú eres como el arrebato Pero lo que es seguro que hoy aquí Te arrebato tu comía Es verdad porque yo te doy larga El pan se puede hacer también solo a veces ¡También solo a veces! ¡También solo a veces! Pero eso no lo deciden unos jueces La verdad es que si quieres También puedes mandar los tuyos A ver si un día creces Pero bueno, es tener dilema de que no mandes el pan Porque no has escrito un tema Eso es muy mala condena Eso es muy mala condena Porque no tienes donde liberar tus penas Yo era en mis temas y es verdad que escribo poco Pero al menos no llevo los pelos del pájaro loco Yo no sé mejor si no me equivoco A mí me votan 10, me llevo X votos, no lo sé Yo no he equivocado, es inequivoco Que enemigo te deja loco De verdad lo suyo es crecer poco a poco Pero tu autoestima está a la altura de un topo ¡Última! Mi autoestima la siga en la esquela La equa es cuando apuestan por ti en la esquiniela Siempre es una réplica infinita Como el dilema de ¿Por qué no te pelas? Te vas a hablar de mi peinado Si parece que el tuyo lo ha hecho un esclavo Encima tú estás manco y estaba mutilado Y tenía quemadura en su piel del tercer grado ¡Tiempo! ¡Señor Inruido! ¡Bien! ¡Un lado! ¡Tres, dos, uno! El enemigo se lo lleva ¡Ruido para el cruz! ¡Ruido para el cruz! ¡Ruido para el cruz! ¡Ruido para el cruz!